Hoy el detenido me vuelve a brillar una vez más Me sigo preguntando Casi guardando y dejaste cantando mis heridas No puedo culmarte de joyas y miré Te lo puedo dar en tu corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volaré Solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tener mi vida No me canso de buscar, no me importa el escarque Si al final de esa aventura yo lograra Como quizá yo te he pintado a mi princesa en un cuadro imaginado Que trunpa por el oído susurrando y despacio Tu miembro era un braga Yo sé que no fue el malo Y no he dejado de intentarlo Porque creo en el océano Sigo caminando en el tiempo del deseo Tantas saludadas sobre a mí fue el recuerdo Y no he dejado de intentarlo Fui en la pisteja por no haber cambiado este vestido No puedo volvarte ni de joyas y miré Pero puedo dármete un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje peculado Solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Andas que eres el libro por tener mi vida No me canso de buscar, no me importa el escarque Sigo caminando en esa aventura Yo lograba con que saldí Y he pintado mi princesa Y no puedo imaginar Que trunpa por el oído susurrando y despacio Tu miembro era un braga Yo sé que lo juro en vano Y no he dejado de intentarlo Porque creo que no nos miraron